Buenos días, ya el chorro de setas, de setas que se están criando aquí, pelusa, tú no comas setas si no sabes cuáles son las buenas, y ya te atiquieta, hombre, no me dejas ni de grabar un vídeo, que ve como eres, ya la pelusa como es, te atiquieta, hombre, ni me dejas de grabar un vídeo, ni dejas los ibéricos tranquilos, que ve. Los ibéricos van por aquí comiendo bellota, estarán dulces que llevan ahí un rato, un rato parado, hasta que llegue pelusa y los asuste, pelusa así de esa manera. El ibérico de bellota, anda, igual va a ser estos que los que están estabulados en un metro cuadrado, que echas un filete en la plancha y se embebe como las collejas. El jamón de bellota. Por cierto, este fin de semana aquí en Armadense celebra el día del jamón, el año pasado fue un exitazo. Esperemos que este año también lo sea. Yo creo que el tiempo va a acompañar. Pelusa, vente para acá, hombre. Tenemos que coger los ibéricos de lejos, porque tú no haces más que empujar, empujar, empujar. Te quieres estar quieta, pelusa. Menos más que el suerdo es lo que tienes, es corto. Así y todo, no te estás quieta. Si tuviera un buen suerdo, sí, hombre, se celebra sábado y domingo lo que es el día del jamón. También hay programada una ruta. En fin, va a ser un fin de semana entretenido aquí en Armadense de la Plata. El año pasado fue un exitazo, los cortadores, todos los eventos que pusieron de las hermandades, todos escaparon bien, pienso yo. Pelusa, vente para acá, hombre. Vente para acá, tú. Tú hay que ver cómo eres, ¿eh? Fíjate cómo tienes ya los guadabarros, con lo temprano que estás quieta. Vente para acá, hombre. Ya te estás haciendo un poquito más caso, pero hay que ver, hay que ver. Hay que ver lo duro, que es la doma, ¿eh? Y eso, entretente ahí con el palo y no des tanto ruido. Y, hombre, estas fiestas le vienen muy bien a estos pueblos, porque la verdad que acarrea mucha gente, se benefician los bares, los restaurantes, todo el mundo vende, las fábricas, los mataderos y fábricas de embutidos de la zona, además, como se trata de jamón. Jamón, viste, ya trae, ya trae pelusa, un hueso. Eso es que, de un camello, pelusa, esa pata, no me deja de que se la vea. ¿Qué oías? Qué viento tienes para, para los huesos, ¿eh? Raro el día que no te encuentras algún hueso. El venu pasa más de los huesos. El venu dice que más carne y menos hueso, ¿verdad? Cerro arriba y cerro abajo los ibéricos, que aprieten bien las carnes. La que no. Está la mañana fresca, fresca y con niebla. Pero el tiempo lo tenemos un poquito asentado, ¿eh? Ya debería de caer, para que no se estropee la otoñada. Debería de caer otra poquita de agua, en breve. A ver si se remueve algo. Porque si no, estamos perdidos. Bueno, porque lo que ha llovido ha sido para la bellota y para la hierba y eso, muy bien por esta zona. ¡Eh, pelusa! No tiene ganas de meter a los dientes en carne. ¡Deja al ibérico! ¡Pelusa! ¡Vente para acá, hombre! ¡Ven! Ya estás aquí. ¡Hombre! Si quieres, estás quieta. Aquí hay zonas que no dar son todos los días. Yo tengo frío, porque no encuentro una bulaga. Si no, ya le había metido fuego. Vale, va a quemar una bulaga. No creo yo que haga falta permiso de quema, ¿no? Ni pasar un chorizo como se ha hecho toda la vida. Sí. Ahora no quiere que se haga candela. Ahora toda la plancha. Pelusa, déjate ya de nerviosismo, ¿eh? Déjate ya de nerviosismo que vaya tela. Vaya tela el tiempo que te llevas calentando, ¿eh? Calentando motores. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Yo! Hay que aumentar lo que es la pantalla del móvil, porque si no, no nos podemos arrimar mucho a los ibéricos con pelusas, ¿eh? Pelusa nada más que quiere jaleo con ellos. Yo, ¿tú te crees que los ibéricos han venido aquí a correr pelusas una maratón? El deporte le viene muy malamente al ibérico. El ibérico quiere tranquilidad, hierba y billota. Es de lo que se trata. Y buena que da. Aunque con este tiempo que tenemos, ellos eligen sus camas. Y prefieren quedarse debajo de una encina mejor que el amajado en la zaurda, lo que se le quiera llamar, según la zona. Venu, vente para acá, venu, porque si no, pelusa... Como tú vayas explorando el terreno, pelusa va detrás tuya. Claro. El venu, como tiene ya unas cuantas montaneras vivía, pues lo lleva de otra manera, pero... Aquí pelusa no vea. ¡Anda! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! 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 El ibérico buscando. ¡Pelusa! Oye, que ve como eres. Eres una pasota y pasa de todo, pero eso no puede ser así. Tan pasota ni tan pasota. No mires tanto a los cochinos que se te hacen los dientes agua. Que eres más nerviosa que rabo una lagartija. ¡Ay, ahora ahí! Coge taramas para la candela. A ver si nos quitamos el frío que está la mañana frescota. ¡Sí, hombre! ¡Goo! 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 El otro día me comentaba un seguidor amigo mío. ¿O serán de los pocos cochinos que tienen porqueros? ¡O la verdad que sí! ¡Hombre, esto no que tengan porqueros dos días! Pero cada vez que puedo sí que le doy una vuelta. Cuatro voces y eso, y lo agradecen más que el copón. Hoy está todo muy moderno. Los cochinos no están hechos a la voz. Cuando vienen y le pegas una voz salen corriendo, claro. Ellos están hechos a lo que es el pito del coche. Del coche que le echa de comer. Y entonces, pues... Cuatro pitillos y se ahorran las voces. ¡Pelusa, vente para acá! ¡Vente! ¡Aquí a mi vera! ¡Venga! ¡Día, hasta luego! ¡Hasta luego!